¿Quién creen que se azotó? ¿Quién? ¿Qué BD? Durante un ensayo de un programa de televisión, mi mey, ya azota como rey. No, ya no está por eso. Ahí está, ahí está bailando, ella muy feliz. Sabemos que ella tiene toda la actitud siempre, pero yo creo que ya no está en edad de andar haciendo esas cosas. Miren, a sus 70 años, da la vueltecita, todo tranquilo, la cargan y de repente... ¡Ay, no! Sentí el chicotazo.